¿Dónde andaba? Qué bonita pareja, ¿verdad Dios? Ese es amor. ¿Qué pasó, comadre? Al Cocol, mírenlo. Guapo el Cocol, acá de este lado. Pinche Cocol, no manches. Anda con todo. Agarren al Cocol que no trae frenos, por favor. Anda con todo el pinche Cocol. ¡Vamos a bailar! ¡Sí, sí! ¡Ahora! ¿Cómo dice? ¡Vámonos! Nuevamente, el inalcanzable Ignacio y la dinastía Gutiérrez y saca Fispa con... ¡Todo mundo, vámonos a bailar lo nuevo! ¡De Grupo Quintana! ¡Cuñabogo! ¡Venga dice! ¡Ya se ganó su gorra! ¡Abrazo! Nuevamente, el inalcanzable Ignacio y la dinastía Gutiérrez y saca Fispa con... ¡Dale bonito! ¡Vámonos! ¡Dale con sabor! ¡Viene! ¡Échale un perrazo al Cocol por Guapo! ¡Hé! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Vámonos! ¡Vamos a iniciar! ¡Viene! ¡Sabroso! ¡Ahí dice! ¡Ágale, papá! ¡Ágale, monroy! ¡Súdale, papá! ¡Sabroso! ¿Cómo dice? Esto se va para Diego Ramírez allá en New Jersey Ya llegó la perrosana Ya llegó el bolito ¿Cómo dice? Vamos a gozar Sí, señor Para que lo baile en pequeña guerra En Queens, Nueva York Hoy nada más que cumplir Hoy nada más que cumplir Así lo hicimos ¡Dana Barito! ¡Toda la bandota! Sonido Mr. Cut Que apresente desde la carpintería del sur Mr. Cut Mr. Cut ¡Adiós! ¡Mi señor! ¡Adiós! ¡Adiós! Porque seguimos haciendo éxitos Con el famoso crecicio Y gócenla ¡Una cumbia! ¡Adiós! 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 ¡Dame con su torta! ¡Adiós! ¡No me dejó! ¡Ganale! 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 ¡No lo dices! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Súbe el origua! ¡Rodrigo Flores! ¡En Nueva Jersey! ¡Dale Marimba! ¡Dale Marimba! ¡Avance del barrio! ¡Dale Lupe! ¡Toma la banda! ¡San Mateo atento! ¡Toluca! ¡Toma! ¡Súbelo de la banda! ¿O es el monro hoy? ¡No, no, no, no! ¡Es otra cosa! ¡Ándale Cocón! ¡Ándale Cocón! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! Bonito.